Busta Films 1 presenta, la importancia geopolítica de las Malvinas. Las Islas Malvinas no sólo son importantes por su extensión de 11.780 kilómetros cuadrados. La importancia de las islas radica en su posición geopolítica por el potencial de su ubicación geográfica. Desde el punto de vista geopolítico las islas controlan uno de los ocho pasajes marítimos más importantes del mundo, el Estrecho de Magallanes y la entrada a la Antártida Argentina. Desde las Malvinas se vigila el tráfico marítimo del Estrecho de Magallanes, camino hacia el Pacífico, que pasa frente a sus costas. También es un punto importante de apoyo para las operaciones antárticas, entre la Patagonia Argentina y el Triángulo formado por Malvinas, Las Georgias y Tierra del Fuego. Según el Instituto Geográfico Nacional, la República Argentina tiene una superficie total de 3.761.274 kilómetros cuadrados, lo cual, como veremos, no es exacto. Superficie Plataforma Continental, 2.780.400 kilómetros cuadrados. Superficie de las Islas Malvinas, 11.780 kilómetros cuadrados. Superficie de la Antártida Argentina, incluyendo las Islas Orcadas del Sur, Georgias del Sur y Sand Beach del Sur, 969.464 kilómetros cuadrados. Superficie Plataforma Marítima, Mar Argentino, 4.799.000 kilómetros cuadrados. El 28 de marzo de 2016, las Naciones Unidas reconoció como perteneciente a la República Argentina, una superficie de 1.782.500 de kilómetros cuadrados. Así el total de la Plataforma Continental que integra el territorio argentino, suma 6.581.500 kilómetros cuadrados. Las riquezas del mar argentino, la abundancia pesquera y la biodiversidad que son la marca distintiva del mar argentino no son un fenómeno casual. En su Plataforma Marina ocurren complejos fenómenos biológicos y ambientales, cuyos efectos llegarían al Océano Índico. Y es que la mayor riqueza del mar argentino es su fitoplancton. Este conjunto de algas microscópicas no sólo es el primer eslabón de la cadena alimentaria y por lo tanto la base de la vida marina, sino que además contribuye en gran medida a la mitigación de efectos del cambio climático. Las algas son esencialmente plantas marinas y realizan un proceso fotosintético similar a los vegetales terrestres, capturan el dióxido de carbono disuelto en el agua, promoviendo la absorción de gas que está en el aire y lo convierten en oxígeno. Se estima que son responsables de aproximadamente el 50% de todo el oxígeno producido en el planeta. Por otro lado, se ha comprobado la existencia de cuencas sedimentarias de petróleo y gas de grandes volúmenes y extensión y, también, la de nódulos polimetálicos de alto valor industrial. No hay que olvidar que el 18 de diciembre de 2012, el Reino Unido nombró a nuestra Antártida como Tierra de la Reina Isabel como regalo de cumpleaños, violando el Tratado Antártico firmado en diciembre de 1959 y cuya sede permanente de la Secretaría del Tratado Antártico está situada en la ciudad de Buenos Aires en Argentina desde su creación en 2004. Busta Films 1, Salta, Argentina Paz en España Pazlo en Argentina ม quantity mieszka Repنا M25 M20 Mабат M20 M30 M20